Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y como eres, tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera, también tiene para caballero, corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas, te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces, para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia, teléfonos 665-422-001 y 656-430-405, búscanos en Facebook como Peinados Jonathan, Pels Pels, J&J, estilistex, unisex. Bueno pues continuamos, continuamos con otra candidata a fallera mayor infantil de Valencia, como suena, ¿no? Madre mía, madre mía, como suena de bien, ¿no? ¿Con quién estamos? Con Lucía Chaparrotorrijos. ¿De qué falla? Plaza de la tienda. ¿Y del sector? Benimame, Turjasot, Benifer. De las 3Bs, de las 3Bs, ¿eh? Es que se llaman las 3Bs, ¿lo sabías tú eso? Sí, ¿no? Además, Plaza de la tienda. Madre mía, cuánto tiempo hace que yo no voy por allí. Madre mía, hace muchísimos años, ¿sigue siendo el mismo Presi? Sí. ¿Tiene la tienda en la plaza de la tienda? Sí. Pues nada, le mandamos un saludo a un buen adiós, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo, a ver, pero sí. Javier. Pues Javier, a ver si nos invitas casal, que vamos a verte. Es que hace un montón que no voy a tu casal, madre mía, pero muchísimos años, ¿eh? ¿Qué edad tienes? Nueve años. Y bueno, color favorito, venga. Azul. Azul, y me va de blanco. No, pero las zapatillas... Ah, sí, las zapatillas son azules, va, venga, va, las zapatillas son azules. Cuéntame, aficiones, ¿qué tienes? Pues me gusta cantar, me gusta bailar, y hago gimnasia rítmica. Y hace gimnasia rítmica, ¿no? O sea, al final va a ser una falla de mi infantil y una corte de gimnasia, de gimnastas, ¿eh? A todas nos gusta mucho la gimnasia rítmica, estoy viendo, ¿eh? Madre mía. Y bueno, cuéntanos, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Y siempre hay más falla? Siempre. Madre mía, tú fallas, tú fallas, ¿no? Mi falla es mi falla. Muy bien. ¿Qué te dijo tu familia cuando saliste preseleccionada? Pues me dijo, madre mía, Lucía, has hecho tu sueño realidad, y mira, que mira como tú decías que los sueños no se cumplen y mira dónde estás. Qué bonito, ¿no? Sí, la pena es que... Madre mía, lo tenías guardado. Sí, sí. Mucho cariño. Ah, qué bonito. Bueno, ¿quién de un mentalista te ha hecho los trajes? A ver, cuéntame. Amparo García. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Y quién te peina? Te eres estilistes. ¿Y qué tal? Súper bien. ¿Nos los aconsejas para que me peinen a mí de fallera o no? Sí, porque encima no te hacen daño. Fíjate, a mí no me haría daño tampoco, ¿eh? Tendría que ser cosido, todo. Todo, porque no tengo pelo. Pero bueno, ¿no? A mí me quedaría bien el traje, ¿no? Bueno, no sé. A lo mejor. Bueno, va. Venga, va. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Bueno, dime, ¿qué artista hizo tu falla? A ver. Fernando Estela. ¿Y qué tal? Muy bien. La verdad es que con él hemos conseguido el segundo premio. Ah, entonces está genial. Ha estado genial entonces. Muy bien. Bueno, de todo tu año, ¿qué destacarías especialmente? A ver, cuéntame. Pues un año inolvidable, espectacular y súper bonito, para no olvidar. Para no olvidar, ¿eh? A ti ya no se te olvida. A mí nunca. ¿Qué les parece? Si es que al final... Bueno, ¿cambiarías algo de las fallas o no? A ver. A ver, lo que cambiaría es como la otra chica... ¿Otra compañera? Pues que hubiese como también presidente mayor... Un presidente infantil. Infantil de Valencia. Madre mía. Y corte. Madre mía, mía, mía. Por ahí detrás de medios dicen, ¿de verdad? Sí, sí. No paran de decir eso, ¿eh? O sea, no paran de decir eso. Pues nada, nada. Al final, si os escuchan y os hacen caso, yo no digo nada, ¿eh? No, no, es que estáis todas iguales, todas con el presidente infantil. Madre mía. Claro. Nada, nada. A ver si se cumple, a ver si se cumple. Qué miedo me da a mí eso, ¿eh? También. Todas maneras me da miedo, ¿eh? Te lo digo. Bueno, ¿qué sentiste al escuchar tu nombre en la preselección? Pues al principio, cuando me nombraron, estaba como en una nube, no me lo creía. Y luego, al terminar de decir yo me quedé que soy yo, y entonces ya fui corriendo a mi presidente y ya... Vamos a abrazarle, ¿no? Sí. Bueno, que hiciste amiga de nuestra compañera, Paula. La verdad es que sí. ¿Eh? Qué maja es nuestra compañera, ¿eh? Sí. Pues nada, nada. Yo he visto que enseguida y dice, no, si es que la conozco de la preselección. Digo, pues mira, me ha hecho mucha ilusión a mí también. Fíjate, no, lo sabía yo eso, la verdad. Pues mira, es bueno saberlo, ¿eh? Bueno, ¿qué esperas vivir como preseleccionada? Cuéntanos. Pues espero vivir todos los actos lo máximo posible y vivirlos pues al tope y disfrutar de esta experiencia. Y a ver qué pasa, ¿no? Pues sí. ¿Y si en septiembre se escucha tu nombre de La Fonteta, ¿qué hacemos? Madre mía, no me lo creería. Si esto me costó creyérmelo, pues imagínate eso, madre mía. Madre mía, piénsalo un poquito. Ostras. Ostras, que soy yo, madre mía. Y bueno, ¿te gustaría ser fallera más infantil de Valencia? Sí. ¿Te encantaría? Así sin pensarlo ni nada, ¿eh? Sin pensarlo. O sea, le quiero que mirando la cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el haberte acompañado hasta este maravilloso momento. Así que ahí tienes la cámara. Pues muchas gracias a mi familia y a mi comisión por estar apoyándome todo este año. Y que muchas gracias a mis compañeros del 2019 porque siempre me estaban diciendo, venga Lucía, que tú puedes. Enhorabuena. Gracias. A disfrutar de todo, todo, todo lo que te llega. Y nos vemos, ¿eh? A ver si nos vemos aquí sentados en septiembre. Vale. ¿Vale? Pues nada, amigos, vamos a un pequeño descanso y enseguida volvemos con otra candidata. Hasta ahora. ¿Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos? Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda, Texturas. En ella podrás encontrar todo tipo de detalles. Especialistas en regalos falleros, pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes, a los más peques. Celebrar tu primera comunión con los detalles más originales. Hacer los regalos más bonitos para novios. Texturas, creación, arte y diseño. Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia. O en nuestro Facebook e Instagram. ¡Os esperamos!